Descontento y malestar se evidencia en los trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Carlos Amado Maldonado, representante de este gremio, señaló que las autoridades de turno no cumplen con lo que por ley les corresponde como pago de horas extras, viáticos y otros haberes. Ante la negativa de no cancelarles, estos valores tomaron la decisión de paralizar por algunas horas sus actividades. Luego vino la autoridad, que es el señor ingeniero Marcos Reglado, director, y bueno, con su prepotencia él vino e incluso, no sé, hasta con un patrullero de la policía llegaron aquí pensando que nosotros estamos, o sea, pensaron que los íbamos a agredir, alguna cosa. No, nosotros estamos reclamando pacíficamente nuestros derechos, no estamos aquí para un confrontamiento entre trabajadores y autoridades, jamás. Agregó también que no cuentan con la maquinaria suficiente para atender los múltiples problemas en materia de vialidad en la provincia de Loja. Los trabajadores quedamos mal por la mala gestión que hacen las autoridades. Tenemos, como está a la vista, unas bolquetas que están ahí en talleres, hay como tres bolquetas operativas y con las tres bolquetas tenemos que dar solución a lo que es la provincia, son 800 kilómetros de red estatal. Entonces, nosotros quedamos como trabajadores mal porque salimos a la vía y en todo caso no podemos solucionar los problemas que hay en la vialidad. Exteriorizó que no se quedarán de brazos cruzados y continuarán con el pedido del pago de sus derechos.